Una semana reveladora. Anoche vió a Monim. ¿Qué? ¿Y anoche viste a quién? Necesito ver las cámaras de seguridad de la clínica, es urgente. Alguien se metió a la habitación de mi hijo anoche. Alguien muy peligroso. Se revelará la cara del monstruo. Don Edgar se va a dar cuenta que estás vivo. Y no solo él. ¿Jamie qué, mijo? ¿Vos crees que Jamie se va a quedar tranquila? Sabiendo que vos andas por ahí, me busqué Don Edgar. Pero sobre todo que me busque Jamie Montoya. A ver quién sale mal. Yo estaba vivo cuando Rizón me sacó del cuarto mientras él agonizaba. Pero yo muerto, muerto, no lo vi nunca. Jamie le dará la cara al monstruo. ¿Qué está ahí, reinita? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Se dictará sentencia. ¿Esto qué es? José, quedaste grabado en los vídeos de seguridad, mijo. ¿Crees que vaya y te muestre cómo estaba ya chismoseando? Es Don José. Una conversión directa al corazón. Yo le robé las canciones a Jamie Montoya. Esta semana será intensa. Díjale a su tío que yo sé que está vivo y que se prepare, ¿va? Si no puedo meter a Jamie Montoya en la cárcel, le meto a Guancho. Y en 17 años se agarran muchas mañas en la cárcel. Y yo no quiero ese ejemplo para mi hijo. Así que estás notificado y nos vemos en el juzgado. La reina del flow 2.